hola que tal amigos como están les habla vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te enseñaré cómo hacer el desafío conduce un vehículo desde parque placentero hasta albercas adormecidas así que antes de comenzar te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código vídeo vicio y en medio y en la tienda de fortnite así que ya dicho esto comenzamos con el vídeo bien amigos para completar este desafío deberemos conducir un auto desde parque placentero hasta albercas adormecidas y aquí te dejo la ruta que yo te recomiendo utilizar para llegar más rápido de punto a punto así que llegamos aquí a parque placentero y agarramos cualquier auto si no tiene gasolina puedes echarle en la gasolinera que podremos encontrar en esta misma ubicación o también en esta que te estoy marcando en el mapa para que no te molesten los enemigos mientras cargas gasolina así que nos vamos por esta carretera pasamos este puente y damos vuelta aquí a la derecha aquí nos vamos hacia la izquierda y aquí tenemos el problema que se acaba la pista así que te recomiendo que veas el mapa que te marqué al principio para que no te pierdas en la ruta sin embargo aquí volvemos a encontrar pista así que nos seguimos por la misma pasamos esta gasolinera aquí importante dar vuelta a la derecha y finalmente aquí llegamos a la ubicación de albercas adormecidas y de esta manera estaremos completando este desafío y bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós